¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Señores, como pueden ver aquí atrás, tenemos este carrito que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Es un Tesla Model 3, Model 3, Model 3, como quieran llamarle, 2022. Y bueno, este no es un video review como tal del coche, pero sí quiero explicarles cómo es que llegué a tener esto en mis manos. Lo cual estaré usando por los próximos 10 días, porque vino un viaje acá a California. Y les quiero contar cómo pueden rentar un coche como este, o como muchos otros, a través de una aplicación que me encontré por ahí, que me han recomendado. Y no me están pagando por esto, pero quiero que conozcan cómo le hice. ¡Bienvenidos! Bueno banda, como ya les dije, este es el Tesla Model 3, o Model 3, que acabo de rentar. Y fue a través de una aplicación llamada Turo. Es una aplicación que es básicamente como una especie de Airbnb, ya saben, como de poder rentar este, el Airbnb puede rentar como una casa, o algún departamento, o algún cuartito. Bueno, pues es algo parecido, pero ahora sí, en este caso, puede rentar un coche de alguien particular. Es decir, no de alguna empresa grande de renta, sino que alguien que tenga un coche como este, lo puede anunciar en Turo, y lo van a poder rentar ustedes. Entonces, como ya lo dije, la aplicación se llama Turo, lo pueden bajar. Creo que aún hoy en México, o al menos no he visto nada en México, pero acá en Estados Unidos sí. Y vaya, vaya, qué sorpresa, porque yo quise explorar algo nuevo, nunca manejado un Tesla como de diario. Ya tenemos un video, por cierto, les dejo aquí abajo en la descripción el video cuando calamos la Tesla Model X allá en Guadalajara. Pero hoy quise vivir la experiencia californiana, la del sur de California, con un Tesla, muy acá, medio hipster el rollo, manejando en esta vista todo lo que es San Diego y parte de Los Ángeles. Y mientras hacemos este video, les voy contando todo lo que hice para poder rentar esta navecita, y pueden rentar muchos más. Hay hasta super deportivos, ojo, hay hasta super deportivos que pueden rentar, porque tal cual, es como un Airbnb. Buscan un carro, ponen su presupuesto, ponen el día, y chequen todo lo que pueden rentar. Es increíble, porque la gente te puede rentar desde un carrito muy sencillo y muy barato, por cierto, hasta algo como aquel. Pero antes de irnos a platicar todo eso, les muestro la vista, este mirador aquí en San Diego, por cierto. Miren nada más que visto tenemos, como de un cañón que está aquí en San Diego, por cierto. Aproveché como esta ruta manejando en el Tesla, y vean nada más, una ruta bonita. Con buena vista, buen clima. Qué gran manera de comenzar. Unas vacaciones que ya necesitaba definitivamente, ya me urgían, por cierto. Pero sí hacía falta manejar en otro lado, en otro país, con este carrito que pueden ver aquí. Y vean, el dueño hasta me entregó, me mandó por la aplicación de Tesla. Me asignó como una invitación para yo poder usar el coche como si fuera mío con mi teléfono. Bueno, ya nada más ahorita ya me acerco al carro, aquí se puede ver el carrito. Y ya nada más aquí jalamos y abre este rollo. Así que este es el Model 3, banda. Está bonito, está muy nuevo, no tiene ningún taller, salvo uno que otro por aquí, un rasponcito por aquí, por allá. Pero nada grave. Entonces todo esto es parte de cómo arrancas tu renta. Porque en cuanto llegas por el carro, de hecho en este caso yo ni siquiera conocía al dueño en persona. Simplemente dijo, wey, ya tienes acceso con tu celular. Ábrelo, llévatelo, tómale fotos inicialmente. Porque la aplicación te dice que arranques con una especie como de proceso de que tú mismo tomas las fotos. Las subas a la app de Turo. Y listo. Así que, pues está interesante porque ya cuando tú ya haces como tu check-in con todo lo que tú le vas a detener al carro, se queda almacenado. Y lo chido es que hay opciones donde la gente te puede decir, te lo dejo con millas ilimitadas. O sea, cuando lo manejas el tiempo que tú quieras. Bueno, no el tiempo, la distancia que tú quieras. O hay casos como en este que me limitaron a dos mil millas en mis próximos días. Son como doscientos por día. No está mal, la verdad. O sea, están bastante bien. Y son como, que son como doscientos y tantos kilómetros por día. Así que, pues está bastante considerable. Y pues ahorita haremos una pequeña manejada por aquí por la zona del cañón este aquí en San Diego. Y nos iremos también manejando hasta Los Ángeles, California. Así que nada, vamos a conocer un poquito del carro. No es como tal un video de review del coche, pero más bien un video de review de la experiencia de rentar un Tesla acá en Estados Unidos por la app de Turo. Así que acompáñenme en esta aventura más. Bueno, banda, ya estamos a bordo de aquí el Tesla, del Model 3. Un super tip, siempre que en cuanto renten un coche, tómele foto a todo. Tómele foto también a las millas que estén actualmente en el carro. Tómele foto a las llantas que tanta de vida tienen. Tómele foto a todo lo que pueda. La app les va a dejar ilimitadamente subir infinidad de fotos para que se quede almacenado en tu check-in. Y en este caso, como es un coche ya un poquito avanzado en cuanto al tema de la llave y todo ese rollo, el dueño me dijo, como ya les expliqué anteriormente, me mandó una liga, creé mi cuenta en la app de Tesla y ya. Básicamente me asignó como un modo invitado, donde pude crear mi perfil aquí en la pantalla. Y pues ya ahora sí pude usarlo con mi celular tal cual. También me di cuenta que aquí adentro estaba la llave también del carro, pero lo único que tiene es que está ya ligada como a un perfil. Si yo intento arrancar el carro con esta llave, que es como una tarjetita, ya se genera un perfil. Entonces ya te irrumpe como la acomoda de tus asientos, te arruina la posición de tu volante, todo ese rollo. Y me di cuenta de una cosa, fíjense, aquí un detallito interesante que... Puse un truco que hizo el dueño, que no está mal, a mí se me hace un poquito invasivo, pero dejó un AirPod aquí, por cierto. Porque seguramente va a querer estar trackeando su carro por medio de la aplicación de búsqueda de AirPod. Y puede que también me puede estar oyendo, lo cual no está mal, no tiene nada de malo. Yo no tengo nada que esconder, pero así es un poco incómodo que te estén escuchando. La otra es que él, como es el dueño del carro, tiene acceso total a la aplicación. Entonces él puede estar viendo en dónde estoy, a cuánto voy, si excedí velocidad, si voy rápido, si voy lento. Todo se da cuenta, pero bueno, ya es cosa de cada quien. No me gustó ese detalle, pero en fin. Antes de comenzar a manejar, configura todo. Porque esos carros tienen como esa opción de que arrancas todo. Bueno, aquí va a dar en el carrito y acomodas tus espejos, acomoda tu volante. Lo normal vaya, pero crea un perfil. Yo en este caso, como ya tengo la app generada, aquí ya está mi perfil. Y aquí ya puedo escuchar, bueno, puedo hacer todo este rollo, ¿no? Entonces, antes de arrancar, configura todo el carro bien, vean que todo está en orden. Si no es un Tesla, pues igual pueden buscar videos de cómo configurar todo este rollo. No me voy a poner detalles, pero sí está interesante, sí tiene su chiste. Y bueno, también ya que tienes todo listo, ahora sí, a darle. Vamos a dar una probita de manejo, vamos a ver qué onda con este carrito. Y aquí está, apliqué el freno y miren, ya se puso en... Me está diciendo que me ponga cinturón. Vamos a arrancar. Me está diciendo que me ponga cinturón. Bien, como tal, o Teslas no tienen como CarPlay, o no tienen tampoco Android Auto. Es un sistema propio de Tesla. Entonces, ahorita con mi celular, yo nada más pongo este aquí abajo y ya se empieza a cargar solito. Mira, está cargándose ya. Y pues tienes esta app nativa de lo que es Tesla, ¿no? Entonces aquí ya puedes tú configurar algunas opciones, como de dónde quieres ir. Ya como lo que les dije de todo el tema del asiento, del área consenado. Tiene muchas funciones muy interesantes. Por ejemplo, el tema del área acondicionado también es bien importante. Aquí puedes acomodar, por ejemplo, si quieres que el volante aquí con estos botones subes, bajas, hacia adelante o hacia atrás. Déjalo un poquito para adelante para que me alcance las muñecas. Perfecto. Y pues ya, ya nada más teniendo eso listo, ya puedes guardar tu configuración. Eso es guardar directamente a mi perfil que está aquí arriba. Entonces ahora sí ya, cada que me suba el carro, vas a ver que esta es mi configuración con este perfil. Puedes inclusive poner las cámaras para el modo sentinela, todo ese rollo, la navegación que es importante obviamente. Y ahí justamente ahorita vamos a poner algunos puntos de interés. Y ya que lleguemos, ahorita que vamos a arrancar la carretera, les voy a contar cómo cargar estas naves. Entonces, porque es importante, ahorita tenemos un 69% de batería. Me lo entregaron como con 74 más o menos. Así que ahorita vamos a irnos a medio camino. Seguramente vamos a ocupar cargar para irnos hacia Los Ángeles, son dos horas de manejo. Pero nada, ahora sí ya con el coche cargadito, vamos a ver qué se siente hacer lo que es el super cargado. Para que te den una idea también de si rentan un coche, cuánto van a gastar en la carga de este vehículo. Bueno banda, llegamos a una estación de super carga de aquí de Tesla para explicarles cómo funciona esto. Yo lo puse aquí en el mapa como una parada y de aquí ya seguiremos a nuestro destino aquí en Los Ángeles. Pero aquí está, cuando busquen, busquen los super cargadores. Aquí se ven los acá atrás y vamos a ver cómo se hace este rollo. La cosa es súper sencilla banda, aquí está el cargador. Ya nada más agarras tu de este, lo acercas a este puerto. Se supone que aquí tiene que abrir. Ahí está, le picas y abre. Y ya nada más le picas aquí para insertar. Y esta luz aquí, este LED, te va a indicar cuándo ya esté cargando. Está parpeando azul, ahora sí en verde, lo cual significa que ya comenzó la carga. Mientras, te puedes quedar aquí en el carro a esperar en lo que carga. Y sí, en efecto banda, justamente aquí, aquí está ya la carga en proceso. Inmediatamente, en cuanto me subió el carro, apareció aquí la carga. Tenemos un 49%, tenía suficiente, pero quiero llegar con suficiente carga por cualquier tema hasta Los Ángeles. Y aquí el propietario eligió que el máximo de carga sea el 90% precisamente para darle longevidad a su batería. Lo cual está muy bien. Incluso en indicaciones a través de la aplicación de Turo, me dijo que no lo bajara de un 20% de la batería. Para también justamente preservar la vida de su batería, ¿no? Está súper bien. Entonces, pues aquí está. Ya estamos cargando. Me dice que aproximadamente de este lado, donde me dice que me faltan 25 minutos de recarga. Me voy a quedar aquí en el coche. Puedes quedarte aquí arriba. Mientras, hay cosillas interesantes que puedes jugar con Tesla. Por ejemplo, puedes poner juegos, puedes poner películas, actual music. Puedes inclusive, por ejemplo, navegar. Aquí está el browser. Puedes hacer karaoke. Aunque suena raro, hay karaoke incluido. Hay radio. Hay varias aplicaciones que puedes ir integrando a tu Tesla, lo cual se me hace bastante chido. Este, no sé por qué no cuenta o no sé si lo estoy viendo, pero no veo el tema de que... Ah, miren, aquí está claro. Pero aquí puedes inclusive ver YouTube. Puedes ver Hulu, Netflix, Twitch, TikTok, en fin. Vamos a ver así como YouTube rapidísimo para ver cómo carga este tema. Supongo que va a cargar de mis datos de mi celular. Ni modo. Pero ahí está cargando YouTube. Ahí me está haciendo toda la aplicación. Puedo ver películas. Así que, bueno, digo, para 25 minutos creo que no va a estar necesario ver una película. O voy a empezar a medias. Pero, por ejemplo, aquí vamos a poner... Búsqueda. Ahí está un videíto de ganke a bordo de un Tesla Banda. Así que, bueno, ahí lo tienen. Vamos a darle... A ver todos los videos. Y también, déjenme, les muestro otra cosa que también se puede hacer en lo que esperas. Mira, está el ganke, pero aguántenme. Vámonos de vuelta al menú principal. Ahí está. Insisto, puedes ver todo este rollo. Pero, ahí está juegos incluidos que hacen arcade. Hay unos juegos que vienen incluidos en este. Hay uno que me han dicho que está chistoso. Porque, por ejemplo, pues, pues, juega hasta Cuphead. No manches, qué chingón. Juegazo. Difícil, pero es un juegazo. Y siguen llegando ustedes las EOS. O sea, estamos llenos toda esta gente cargando sus carros. Porque estamos en una sesión de supercarga. Y supongo que es una área bastante concurrida. Pero, creo que si le damos a este juego de aquí. Creo que es este. Vamos a ver. Ok, Banda, es el jueguito que les decía. Se llama Beach Boogie Racing 2. Le das un jugador. Vamos a elegir a este chinguito que se ve bien. Y un carrito. El Tesla, obviamente, es este. Continuamos. Y aquí vamos a darle como en Chill. Vamos a darle en Chill. Y vean este detalle. Este juego está acá, pero tú puedes usar tu volante para jugar ese juego. Créanlo. Con lo mismo del volante podemos controlar el videojuego. Y te vamos a tratar de ponerle un gameplay para que vean cómo funciona esto. Fíjense nada más. Damos a la derecha. No puede ser, güey. Estoy jugando un videojuego con el volante del propio auto. Wow. Ok. Eso está muy, está muy cañón, pero sí se ocupas bastante precisión porque ya me salí a la playa. Vean eso, güey. Qué interesante. Bien. Elon Musk me cae re bien porque es igual de ñoño que uno, güey. Pero ya me estoy dando la madre. Pero bueno. Jueguitos chidos que puedes jugar con tu mismo Tesla. Y literalmente con tu Tesla. Increíble, ¿no? Y mire, mando. Aquí dentro la misma app de Tesla me está indicando que está cargando el coche. Y se ve justamente el porcentaje. E inclusive me estaba avisando que la batería está calentándose para rendimiento óptimo. Ok. Y te indica más o menos todo lo que me estaba viendo aquí en el tablero. Justamente de, pues, si se ocupa tiempo de espera. Cuántas millas me va a dar por hora. En fin, muchos detalles importantes. Entonces, si rentas un coche a través de Turo, asegúrate que les den la oportunidad de estar con la app de Tesla. No siempre te la dan. Entonces, ahora sí que es un plus súper importantísimo. Y la otra, es un súper dato bien importante, banda. Cuando termine de cargar el carro, inmediatamente desconectense de la estación de carga. Porque cada minuto extra de carga, o cada minuto extra que ya no esté cargando, pero que sí ha conectado lo que es el enchufe, te van a cobrar y muy caro. Entonces, indispensable que en cuanto cargues, desconectalo y pues ya te puedes ir a otro lugar. Porque si no, si te cargan Tesla, creo que cobra más caro el hecho de estar cargado y ocupando un lugar que el simple hecho de cargar tu vehículo Tesla. Miren, banda, incluso vehículos no Tesla, como esa Ford que ven ahí enfrente, también cargan sus coches aquí. Entonces, está chido, mucha gente está arriba de sus carros y es chistoso porque estamos todos aquí como que arriba del coche esperando. Lo hecho es que el aire cocinado no se apaga, entonces puede estar a gusto en el coche, con el aire prendido, sigue todo jalando como estudia el coche andando. Simplemente es que la carga se está dando allá en el supercargador, por lo cual, a gusto, fresco y esperando en los últimos minutos a que termine de cargar para retirarnos y continuar nuestro viaje. Vamos a parar la carga ahorita en 85%, ahí está, creo que es suficiente para podernos ir, así que ubicamos este botoncito, ahí está, y ya nos deja liberar, ahí está, nuestro cargador Tesla. Ahí está, ahí está. Así, vamos. Ok, banda, pues llegamos al destino, ya estoy aquí en el Hotel Don Macar este fin de semana hermoso, es un fin de semana de puente aquí en Estados Unidos, con un total de un 61%, entonces quiere decir que más o menos gastamos sobre un 18, 19% en el transcurso más o menos de toda la costa, desde San Diego hasta Los Ángeles. Nada más, la verdad, así que, pues, bastante rendidor, creo que esta versión es la que te da más millas por, no sé si sean kilowatts o algo así, pero bueno, básicamente esta versión te da, digamos, más rendimiento sobre la carga de la batería. Y pues nada, llegamos al destino, vamos ahorita a descansar y ahorita les sigo mostrando detalles más importantes que hemos descubierto acerca de este Tesla. No, raza, qué onda, ando aquí, sigo, seguimos en el Tesla, estamos manejando y de repente empecé a ver nombres familiares, ahí dice Colima, leí bien, digo, entiendo California perteneció a México hace algunos, unas cuantas décadas, pero, este, ¿qué pedo? Les voy a decir por qué, porque aparte volteaba ya, no se alcanzan ustedes a ver, a ver si enfoca esta cosa, pero allá dice, miren qué dice ahí, ya vieron qué dice ahí, 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 con permiso, dice Colima, ¿se llega el pueblo o qué? Lo silencioso que son las cosas para, o sea, como no hay motor obviamente, saliendo el piso, musiquita, pero, qué delicia es manejar este coche, al final del video daré mi predicto final, si me compro o no me compro un Tesla, ya veremos, ya les contaré al final qué decidimos. Y buenos días, Tesla, ya descansamos un rato en el hotel, estamos de vuelta en el Tesla. Y en realidad han pasado varios días después de este último clip que vieron, ya cuando llegué al hotel, ya llegamos desde San Diego a Los Ángeles, ya estuve unos días aquí manejando el Tesla, obviamente no podía como que ir manejando y grabando, porque vengo aquí con, sin nadie que me ayude a grabar, pero, les puedo dar ahora sí un pequeño más de experiencia de lo que hemos visto hasta ahora. Ojo, este video como tal no es un review, quiero ser muy claro con eso, no es un review, no me preparé para nada de lo que el Tesla hace, o sea, no es un video como los que hemos visto de otros, creo de contenido donde te explican a detalle que lo que saben, lo que no saben, lo que les gusta, lo que no les gusta, yo le voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, pero realmente no conozco el carro, no me puse a estudiar la marca, ya que como les digo, no es un video de review de coches, pero, lo que sí les puedo decir es todo lo que hemos aprendido y lo que he permitido que el coche me enseñe a mí durante esos días que he estado usándolo, y vaya que ha sido impresionante, de verdad les puedo decir con mucha seguridad que es un coche que me ha gustado, y eso que, les soy honesto, yo hace unas semanas, antes de rentar este coche y todo, yo sinceramente no tenía la menor mínima gana de tener, o sea, de probar un coche eléctrico, un EV, un electric vehicle, pero, créanme que después de manejarlo, es bien a gusto, es bien relajante, tal vez sea porque estoy en mi crisis de los 40, no sé, pero es bien relajante, y la verdad es que sí me ha gustado mucho como el estilo de manejo, es un coche que te ayuda bastante, que te chequea mucho, que te ahorra muchas acciones, por así decirlo, hace todo por ti, entonces, no sé si sea bueno, porque te mal acostumbres a lo bueno también, y seguramente cuando regreses a México voy a estar sufriendo mucho con carros que, pues que no tienen algunas de las facultades o funciones que tienen estos vehículos, pero, sí es un coche muy, muy divertido, es un coche muy concha, es un coche, y ya con concha me refiero a un coche bastante, como muy práctico, como muy demasiado reconfortante el manejo, simplemente cuando vas acelerando y sueltas el acelerador, como el carro se frena, se va como frenando solo, se puede cambiar esa opción, pero a mí me gustó mucho y la dejé, realmente es que poco he usado el freno en el pedal, todo es como que el mismo acelerador al sueltarlo, hace ese efecto como de frenado, el interfaz, sí está bastante bien, sí es amigable, más de repente hay cosillas muy exactas, que no, de repente no he encontrado en el momento, en el caedor del momento, otro detalle también es que, obviamente, dejaron muy minimalista en lo que es el volante, nada más como con tus movimientos para arriba y para abajo, izquierda, derecha, y como centrales, tienes aquí de este lado las direccionales y el botón para los wipers, de este lado nada más para cambiar de parking a todas las funciones, estilo como lo que son los Mercedes hoy en día, pero, por ejemplo, había cosas que yo quería de repente ajustar como el aire acondicionado, y como le hago, ah, pues ya después descubrí poco a poco que había que picarle aquí para abrir el menú de aire acondicionado, aquí ajustas tus ventilas, porque no tienes como tal como ajuste de ventilas acá, entonces, por ejemplo, aquí puedes abrirle, cerrarle, en fin, todos esos detalles, y ya eso, ya le bajas, ya aprendes que vas haciendo eso para como liberarte de eso, para cambiar de luces, ocupas irte al menú del coche, y aquí ya puedes ajustarla a las luces, entonces, como que te tarda unos, para mí, unos 3, 4 días en realmente como que descubrir lo esencial, obviamente, hay más cosas que no he descubierto hasta ahora, pero que lo que he necesitado, ya lo sé como que acostumbrado, entonces, es un coche muy práctico, es un coche que te da demasiados, eh, como decirlo, demasiados beneficios, ok, vada, ya es el siguiente día, ya voy de regreso de vuelta a San Diego, vamos ahorita en camino, y les platico rápido, por ejemplo, anoche, cargué la batería, 80% como me pidió el dueño que lo hiciera, y lo que se dice de trayecto, del supercargador, que estaba aquí cerquita del hotel, a un lugar para cenar rápido, y acá, gasto un 3%, es decir, que ahorita traemos un 77% de batería, y puse el domicilio del hotel que voy a llegar en San Diego, para esta noche, y me dice que llegaremos en una hora 48 minutos, y voy a llegar con un 28% de batería, esto quiere decir que más o menos, para la gente que se pregunta, la batería de un Tesla, de más o menos, pues que será, un, este, tal cual, un 80% de carga, de hecho menos, porque es un 60%, entre 80 y 20, tengo que manejarlo, 60% de batería, te dura más o menos, dos horas de manejo, dos horas y cachito, para que ahí más o menos, se tanteen como está el rollo con la batería, y eso que insisto, es el coche, ese es el Tesla que trae el, el, no me acuerdo, el high mileage, o alto rendimiento, high no sé qué madres, entonces, ese se supone que te da más, retención de carga, lo cual, hace que permita que el coche, llegue más lejos, se supone, entonces, dénse una idea más o menos, porque seguramente muchos se preguntarán, cuánto dura la batería, y ahorita haremos la prueba, iremos de, de vuelta, de aquí estamos en Costa Mesa, que estamos como, a menos de 20 minutos de Anaheim, de vuelta a San Diego, California, casi casi en la frontera, porque vamos a quedar un hotel, pegado al aeropuerto, bueno, pegado a la frontera, en el CVX, así que, es un tramo más o menos, de aproximadamente, 106 millas, y lo recorreremos en 1 hora 48 minutos, y vemos en cuanto, realmente llegaremos con batería, a este hotel, así que, ahorita vamos a ver, qué es lo que pasa, y, Gracias por ver el video. Bueno amigos, tenemos un pequeño descanso, estamos aquí afuera del Tesla, el manejo en carretera definitivamente es muy muy cómodo, la verdad es que es un coche que no se siente nada obviamente porque no hay motor, no hay muchas cosas, pero además de eso, como que la sensación del torque instantáneo eléctrico, la suspensión es muy buena, los frenos son muy buenos, trae muy buenas asistencias, entonces está ese tema de que de repente pita en caso de que vaya a prevenir una especie o vaya como que detectando algún posible accidente, todos esos detalles son bastante notorios, es un carro que está pensado para darte la comodidad, un poquito de lujo, pero aparte de todo como muchos extras pequeños que se van juntando y se van haciendo una buena combinación de elementos buenos para un coche que tiene pues cosas como lo que puede tener un Tesla, o sea realmente Tesla le meten mucho, mucha tecnología y eso me gusta mucho, pero bueno, área de descanso aquí en el trayecto a Ciudad de San Diego, preguntas frecuentes, cuánto me dura la batería, yo calculo que debe ser la batería entre unas 2 a 3 horas en ese rango que les comento de un 80% o un 20%, lo cual es bastante bueno, quizá con un rango completo de 0 a 100%, unas 4, 4 horas y media, quizá hasta más, depende mucho, es igual que la gasolina, depende mucho de que tan pesada sea tu patita, pero pues es bastante bueno, el tema de autopilot, este no lo tiene porque no pagaron como esa suscripción para tener el sistema de autopiloto, pero lo cual tiene una función que es como cualquier otro coche, que es la del, como el control crucero y funciona muy bien, pero pues realmente es que, pues como que le quitas lo poquito que te queda de esa sensación de manejo tuya, no, pero bueno. La verdad es que sí estoy convencido de que agarramos una buena nave, además de que es un modelo 2022, y ahorita falta nada más llegando a San Diego, pues, una lavadita, pero en general buena nave, trae su cargador de celular, les muestro, ahí para nomás llegas, pones la del celular y listo, y pues nada, la verdad es que es un coche que trae muchas presiones, me ha gustado hasta ahora, llegamos ahorita a San Diego, les comento como fue el final de la entrega del carro. Bueno banda, pues llegamos ya, estamos aquí en el Tesla, y nuestro batería final fue de 32% para un viaje de poco menos de una hora, entonces de 75% a 31% en dos horas, no está nada mal. Para finalmente vivir la experiencia de entregar el coche de vuelta y ver cómo pasa todo, esperemos que todo bien, tengo que lavar el carro tan rápido, pero vámonos a entregar el coche para ver cómo es el proceso, y pues conocer todos lo que pueden pasar si ustedes se deciden a rentar un carro a través del app de Turo. Bien, maneras, estamos en autolavado, y como dato curioso, el mismo Tesla tiene en modo car wash, porque obviamente es muy común ese tipo de lavados donde te rayan todo el carro, lo bueno que no es mío, pero tienen este modo, uy, uy, se siente horrible que haga eso, pero tiene el modo car wash, ahí puedes dejarlo que quede neutral, y ay, uy, qué bueno que no es mi carro, porque esto sí es doloroso, pero bueno, parte de la cultura aquí en este lado, y ya quede lavado, listo para entregar. Y pues se llegó el momento cuando vamos a hacer ahorita ya la entrega del coche, ya estamos a una cuadra de llegar a la casa del dueño, pero todo bien, el autolavado en friega fue bastante rápido, la verdad es que no es como que el más eficiente del mundo, pero funcionó, así que ahorita vamos a nada más entregarlo, y ahorita les doy mis comentarios finales de la entrega del coche, qué tan fácil fue, qué tan difícil, y si algo se complicó, esperemos cuánto nos cobran de las cargas y de las casetas, así que veremos qué rollo. Ok, amigos, ya estamos de regreso en casa, ya entregué el coche, y no quise grabar como la entrega del carro, porque la verdad es que no quise mostrar el domicilio de la casa del dueño, es algo muy privado de él, pero bueno, les voy a decir rapidísimo cuánto me gasté en esta renta del coche. Y según el recibo que ya tengo en mis manos, y ya pagué, fueron un total por día de 50.62 dólares por día, lo que es la renta del coche. Esto, en total de 8 días, fue de 405 dólares. Adicionalmente, la aplicación te carga un cargo especial por día de 6.43 dólares por día, lo cual en 8 días nos da un total de 51.47 dólares. Después de esto, el seguro que yo incluí fue como el intermedio, que se llama el seguro estándar, o el tipo estándar, con un total de 162 dólares por los 8 días. Y adicionalmente, me cobraron como lo que son los impuestos, por California, además de ser de los estados que mayor impuestos cobran, pues tuve que pagarlos, obviamente, por haber hecho una compra ahí, que fue un total de 21.65 dólares. Más aparte, el dueño ya me mandó el total de lo que son cargos de las casetas, que fueron un total de 14.02 dólares, de puras casetas que son automáticas, tienen como un tag, y ya pasas y no hay que pagar nada hasta el final de tu renta. Y finalmente, las recargas, importantísimo. Pagamos un total de 155.69 dólares en total por todas las cargas. Más o menos como unos 3.000 pesos por todas las recargas en 10 días, bueno, 8 días, lo cual no está mal, pero también no es como que una gran diferencia contra gasolina. Tal vez sí, tal vez no, pero depende mucho, insisto, de qué tan pesada sea tu patita. Así que en total, tenemos un monto acumulado entre renta, seguro, las cuotas, las impuestos, casetas y las recargas de eléctrico, de 814.92 dólares. Esto traducido en pesos mexicanos, serían aproximadamente 16.285.53 pesos mexicanos, que fue lo que nos gastamos por 8 días de manejar un Tesla en Estados Unidos. No está mal, son 10 días y son 16.000 pesos, pues más o menos te das una idea de que fueron ya con todo y seguros como unos 1.600 pesos diarios, o un poquito más, que no está mal. Aquí en México te rentan una B o algo así de sencillito, más o menos en ese rango. Así que creo que la flexión Turo te da una opción muy amplia de coches particulares, y a muy buen precio. Ahora sí que nuevamente, ojalá Turo vea este video y que me quieran echar la mano. Recuerden comentar, dejar su like. Yo fui Ganky. Vamos para otro video. Y espero que les haya gustado este super viaje por California. Bien, más videitos de todo este trip. Así que síganme aquí en el canal, denle a suscribirse. Y nos vemos para otro video. Cuídense. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!